Los partidos políticos que no están representados en junta directiva de la Asamblea Legislativa y que votaron en contra de la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y Fiscal General se reunieron con el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. Los diputados le reiteraron su rechazo a lo ocurrido el 1 de mayo. Lo que nosotros, como miembros de la oposición política, pudimos expresarles, es decir, estaban muy atentos y muy receptivos a lo que nosotros ya hemos planteado públicamente, pues nuestro rechazo, nuestra condena y nuestra insistencia que se debe restablecer el orden constitucional. Según los diputados de oposición, en la reunión insistieron en que es necesario restablecer el orden constitucional, opinión que compartió Zúñiga, que abogó por revertir las destituciones. Yo creo que la comunidad internacional y el cuerpo diplomático aspiran a que se restituya el orden constitucional del país. No sabemos si hay condiciones para ello, ¿verdad? Para nosotros lo más importante es que los funcionarios que sean electos para estos cargos tengan la independencia comprobada. Lo que debería de ocurrir es que esta Asamblea Legislativa debe de recapacitar y retractarse de las decisiones que fueron tomadas el 1 de mayo de manera inconsulta. El bloque oficialista que votó por la destitución de los magistrados y del fiscal fueron enfáticos en decir que no existe posibilidad de revocar dicha decisión. No, para nada, no lo tocamos, o sea, a ellos no lo tocamos. Además es una decisión que no tiene vuelta atrás. Que también yo he escuchado de voz de él como un resumen que él hace, que Estados Unidos no se puede meter en los asuntos internos de Salvador. Él dijo también que está preocupado, está bien, es un amigo. Los parlamentarios de oposición coinciden en que las decisiones del 1 de mayo podrían generar consecuencias para el país, las cuales afectará únicamente a la población. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.